el señor jesucristo le bendiga hermana lourdes flores le habla este humilde servidor desde medellín antioquia colombia es para mí de alegría poderme dirigir a usted y saludarle de una manera especial en esta fecha tan tan pero tan especial para usted como es su cumpleaños y quiero compartir con usted una canción en el nombre de jesús y quiero que sepa que los guerreros de jesucristo vamos para el cielo he luchado como un buen soldado a los enemigos enfrentado he luchado por mi salvación nos han herido en campo de batalla hasta he perdido algunas peleas todavía abrazo mi salvación el camino que dios me ha trazado tiene espinas tiene vallas tiene lavos solo los valientes pueden llegar muchos han querido regresarse antes que este mundo enfrentarse pero aquí la mente es llegar como regresare si el va conmigo no retrocederé él es mi ayuda cuando llegue al cielo y se levantará y se levantará cuando llegue al cielo y se levantará le diré a mis hermanos he ganado he ganado la guerra le diré a mis hermanos le diré a mis hermanos hemos ganado la guerra oh aleluya Jesucristo ha estado conmigo De mi vida Él es el amigo En esos momentos así Me ha curado cuando he estado herido Y si estoy afligido Él me hace sonreír Si Jesús camina a mi lado No tengo miedo de ser un soldado Aunque duro me toque luchar No estreme una batalla mi hermano Que Jesús no haya ganado Él es Dios nadie lo vencerá ¿Cómo regresaré? Si Él va conmigo No retrocederé Él es mi ayuda Cuando llegue al cielo Y se levantará Cuando llegue al cielo Y se levantará Le diré a mis hermanos He ganado la guerra Le diré a mis hermanos He ganado la guerra Hemos ganado la guerra Cuando llegue al cielo Y se levantará Y se levantará Le diré a mis hermanos He ganado la guerra He ganado la guerra Le diré a mis hermanos Hemos ganado la guerra Mi hermana Que Dios le bendiga Y que siga disfrutando De su cumpleaños Y la llenen de muchos regalos Y sobre todo Que la gracia del Señor Jesucristo Este con usted Hoy y siempre Un saludo muy especial En el nombre de Jesús El Señor Jesucristo